En la jornada 14 de la Bundesliga, Eintracht Frankfurt se midió contra Bayern Múnich en un emocionante encuentro que resultó inolvidable. Desde el principio hasta el final, el equipo mostró superioridad, destacando la notable actuación del defensor ecuatoriano William Pacho, quien se destacó por su solidez en la línea defensiva. La actuación del seleccionado ecuatoriano fue sumamente relevante, ya que demostró todas sus habilidades al desempeñarse como lateral izquierdo, destacando a un nivel excepcional, especialmente al enfrentarse a uno de los equipos más poderosos de Europa. A pesar del desafío, el tricolor demostró estar a la altura. El desempeño de Pacho fue impecable, tanto que logró anular al héroe Sané, uno de los extremos más destacados de Europa, cuyo valor actual asciende a los 80 millones de dólares. El defensa tricolor no le permitió realizar acciones durante el encuentro, marcándolo de cerca y superándolo en los duelos individuales. La magnitud de la actuación de William Pacho fue tal, que durante la transmisión de la televisión española, calificaron el partido del ecuatoriano como fantástico, resaltando todo lo que logró en el campo de juego jugando como lateral izquierdo, pero anulando de forma total a los mundialistas Harry Kane y la héroe Sané, que son de los jugadores más importantes de la plantilla del Múnich y de las selecciones de Inglaterra y Alemania. Estarán frotándose las manos, Madraoui, Leroy Sané. El Bayern Leverkusen tiene un hueso este fin de semana. El centro de Joshua Kimi, Pacho, Bina y Bimbe. Bayern de Múnich, ponerse por delante y luego crear peligro en cada contragolpe que puede hacer. Leroy Sané retando a Pacho, le gana el duelo, pero se queda sin campo. Qué bien estuvo Pacho, porque le metió un poquito el cuerpo, lo suficiente para que no fuera penalti, pero sí para desequilibrarle y que no pudiera ni centrar ni rematar Sané, que entraba ahí a pie cambiado. Hemos visto a Müller, al que antes reclamabas, y también a Yamal Musiala. Pacho que se la jugaba, porque iba ahí tentando un poco a la suerte. De hecho, si se llega a caer Sané, hubiera puesto en problemas al árbitro, porque se ve mucho la mano extendida. Dure la gasolina, está haciendo Mario Gots, es muy bueno. Busco la sorpresa del Bayern en el saque de la falta. Aunque su equipo gana 4-1, saben muy bien lo que tiene delante, que al Bayern Múnich siempre hay que respetarle. Pero mirá que es una sensación casi de perplejidad. Robó Pacho, gana el cuarto gol en el partido. William Pacho, 20 para el final, 20 en una situación muy precaria del Bayern Múnich. Vaya golpe. Leroy Sané, Leroy Sané, le ha soltado la mano a William Pacho y ve la amarilla. Se le pone Pacho por delante, frena y frustrado, le pone un poquito el brazo en la cara, pero no golpea a Sané. Que es verdad que es de sangre caliente y al verlo en directo y lo rápido que ha ido el árbitro a monestar, yo pensaba que era más agresión de lo que luego hemos visto. Despejó William Pacho. Müller, Leroy Sané, roba el balón William Pacho. Pacho que se ve una pelota y se... En el día de hoy, William Pacho. Falta de Pacho sobre Thomas Müller. Tiene muchísimo potencial William Pacho. Fútbolista ha seguido de cerca. El defensa central o lateral, hemos visto más como central, pero... El lateral me da la sensación que sería al menos correcto. Müller Sané. Leroy Sané, otra vez le mide muy bien William Pacho. No es fácil quitarle la pelota al Leroy Sané cuando empieza a acelerar y empieza a zigzaguear con el balón pegado a la bota izquierda. Y Pacho lo ha conseguido en muchas ocasiones. Atrás a Larsson, viene Sané. Llega para marcarlo, Robin Cox, toca para Koeman. Ojo Pacho. Gana bien Pacho. Impasable hoy el ecuatoriano. La casa del Eintracht Frankfurt. Daba en Pacho. La saca por el costado. Centrales, defensores de lo que no abundan, ¿eh? Zurdo. Que te pueda manejar una línea de tres, que pueda jugar también en el lateral, eventualmente. Al estilo de Piero Incapié, su compatriota. Claro, totalmente. Así es una gran generación de fútbol ecuatoriano. Totalmente. El desempeño del Eintracht Frankfurt en el partido fue seccional en todas sus líneas, logrando imponerse con un marcador de 5 a 1. Los goles fueron obra de Marmosh, un doblete de Mbimbe, Larsson y Nauf, mientras que Kimmich anotó el descuento. William Pacho, el jugador ecuatoriano, fue titular y jugó durante todo el partido a un nivel destacado, consolidándose como una de las figuras del encuentro. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias! ¡Gracias!